Hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper mega bien. Yo soy La Trópica, La Trópica del Pao y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, estoy muy emocionada porque este día nos vamos para un lugar súper hermoso en el centro histórico con una vista increíble, así que me van a acompañar. La verdad que qué bonito. Estábamos ahí en familia y dijimos ¿por qué no nos vamos a tomar un cafecito en el centro histórico? Incluso ahí tienen quesadilla artesanal, amigos. Así que hay que averiguar si está buena, qué tal. Pero antes, los saluditos. Primero a Juan Carlos Hernández García. Dice, bendiciones, Pao. ¿Tu cabello es natural el color? Pregunta mi esposa. Bendiciones, Pao. Primeramente, bendiciones a su esposa, Juan Carlos. Muchísimas gracias por el apoyo. Y sí, mi cabello es natural. Incluso voy a ver, creo que voy a hacer un videíto también de cómo era yo antes. Así pequeñita y era con el cabello súper más rubio que ahorita. Y lo que más me ayuda bastante es que ocupo champú de manzanilla. Siempre, casi toda mi vida he ocupado champú de manzanilla. Ahora vamos con Cindy Lu. Dice, guapa, eres genial. Muchísimas gracias. Tu más preciosa, gracias por el apoyo. Te mando muchísimos besos y muchos abrazos. Y el tercer saludito es de Carlos Alas. Dice, hola, quiero saludos hasta Cojutepeque. Adentro, adentro, cojutepeque. Na, 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 na. ¡Woo! Que todo cojutepeque. Na, 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 na. Siempre me gusta ver tus videos. Muchísimas gracias, Carlos Alas. Bendiciones. Muchísimos éxitos. Saludos a ti y a toda tu familia. Algún día pasaremos por Cojutepe, nada. Hoy sí, amigos, podemos continuar con este video. Ahorita ya vamos de camino de aquí al Centro Histórico unos 20, 25 minutos. Pero la cuestión está así. Es que hicieran a las 7 de la noche, amigos. Entonces son las 5 y 34. ¿Creen que llegaremos? Bueno, acompáñenme. Bueno, amigos, ya llegamos. Acabamos de parquear el carro. Y miren qué vista la que tenemos por acá del Centro Histórico del Teatro Nacional. ¡Qué belleza! Así que ahorita voy a buscar ya el lugar. Y les quiero comentar, amigos, que no había parqueo y nos tocó hasta el quinto. Y es en el parqueo Morazán. Morazán, Morazán. Bueno, amigos, según la ubicación, queda por acá, por el cine. Y de ahí hay un edificio y tengo que entrar. Así que acompáñenme, ojalá no nos perdamos. Miren aquí hay otra cafetería. Hay muchas cafeterías aquí en el Centro Histórico. Vamos a ver qué tal. Aquí tenemos otra pista. Vamos otra vez. Y, amigos, la verdad que está súper bonito. Miren, qué belleza. Miren, qué preciosura. Miren aquí. Qué lindo. Qué obras de arte más hermosas. Vamos a continuar. Miren esto. Guau, qué belleza. Mami, mira qué bonito. Qué precioso. Y aquí hay más. Guau. Qué preciosura. Bueno, vamos a ver si nos dejan entrar, amigos. Porque ya a las 7 y hemos venido a las 6. Sí, vean. Sí nos dejan. Bueno, amigos, ya llegamos a cafetería Cien Fuegos. Una de las cafeterías que tiene las mejores vistas acá en el Centro Histórico. Miren qué belleza. Ahorita les voy a hacer unas tomas. Y también tienen su quesadilla artesanal 100% salvadoreña. Así que unas tomas para ustedes. Vámonos. Chau. 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno amigos, la verdad que la hemos pasado increíble acá en Cien Juegos. Hay dos sucursales, una acá en el Centro Histórico y como se fijaron en las tomas que les compartí, estamos a la par del parqueo Morazán y la otra sucursal queda en Ataco. Entonces, este edificio lo inauguraron, bueno, esta parte en agosto del año pasado. Entonces, es un poco reciente, pero la verdad que está súper bonito como para venir a ver el atardecer acá en el Centro Histórico. Hay mucha variedad de platillos artesanales. Por ejemplo, en este caso yo me pedí un chocolate artesanal y se tardan un poquito. No es que se tardan un montón, pero se tardan un poquito en entregar la bebida porque todo es hecho en el momento. Aquí la especialidad es la quesadilla artesanal, como les comenté en un principio, pero hay otros postres como marquesote, amigos. A quien no le gusta el marquesote, semita, pan de banano, flan, o sea, hay muchos postres. Y la quesadilla, la porción vale 1.75 y está chivo porque pedís tu porción de quesadilla, tu chocolatito artesanal o cafecito y ves el atardecer en el Centro Histórico. Es otro ambiente, es un lugar precioso que tenemos acá en El Salvador, específicamente en el Centro Histórico. También tienen menú salado, tienen paninis y quiero ver hay quesadilla tropical, como yo, que lo acompañan con plátanos caramelizados y sorbete de vainilla. Todos los precios inician desde 1.25 en adelante, amigos. Entonces está súper chivo, como vieron hay muchos spots como este, este me encantó, es mi favorito. Y aquí te tomas chocolatito o si querés más la parte de la terraza. Así que nosotros hemos ordenado chocolate artesanal, quesadilla artesanal y un... Eso es frozen de café, frozen de café. Así que, dale. Bueno, como pueden ver hay varias mesitas para que vos te puedas sentar. Pero aquí lo que me encanta es la vista que tenemos hacia el Teatro Nacional. Miren qué espectacular, qué belleza. Y mira ver un atardecer por acá hoy. Estupendo. Vengan por acá. Estas son las mesitas de la terraza. Me encantan muchísimo. Y más que hemos venido de noche. Otro ambiente. Está fresquito acá en el Centro Histórico. Está precioso. Vengan por acá. Ah, les voy a enseñar aquí. Vengan, rápido, rápido, rápido. Vengan, vengan, vengan. Aquí les voy a enseñar. Ahí está el parqueo Morazán. Miren, donde nosotros hemos parqueado el carro. Súper fácil, rápido. Y como vieron, no nos perdimos con la ubicación. Vamos a seguir del otro lado. Acompáñenme. Y tenemos también la vista al cine y a otros restaurantes que tiene nuestro bellísimo Centro Histórico. Vaya, qué bárbaros. Allá con el fuego y todo. Las tortillas y las parrilladas con todo. Me encanta, de verdad. Este es el pasillito. Y aquí está el edificio donde me encuentro en estos momentos. Pero miren, no, qué espectacular. Sí, el cinemetro. Ya vinieron las quesadillas. Miren qué rica y gran porción de quesadilla. Nada que un pedacito. Esta es nuestra cena. Ya es nuestra cena. ¿Qué tal, mami? Probámosla ahí. Y hay mucho turista. Qué bárbaros. Es que vamos con todo aquí. Está rica. Y la combinación del chocolatito. Espectacular. Con lechita lo pediste. Ay, qué deli. Bueno, amigos. Vamos a comer. Y mientras que vamos con la quesadilla. Y mientras que vamos con la quesadilla. Pues, un pedillito. Un pedillito de la Tropical Pau. Buen provecho. Y bueno, amigos. Aquí ha finalizado el video de este día. Espero les haya gustado. La verdad que es un videíto bastante exprés. Pero súper bonito. Una opción increíble para que vengas con tu familia, con tus amigos, ustedes hermanos lejanos. Para que tengan esta opción para venir a ver el atardecer acá en el Centro Histórico. Miren qué maravilla. Y a la vez comiéndose una quesadilla artesanal o un marquesote. La verdad que los precios son bastante accesibles. Por lo que te dan. O sea, bastante accesibles. Y un chocolatito, un cafecito. La verdad que a mí me encantó este lugar. Que Dios me lo bendiga. No olviden suscribirse, darle like a estos videos. Y comentar qué es lo que más he gustado de este video. Y si ya conocía de este hermoso lugar. Y si vendrías por acá. Que Dios me lo bendiga. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Aclarando. No se vayan. Yo no vi el atardecer. Pero pues la vista es espectacular. En la noche. La frescura. El ambiente también. Porque en la noche ya es como otro ambiente. Sí, yo ahí. Aquí en el Centro Histórico. Ya en tarde. Por el atardecer. Es otro ambiente. Pero sí, amigos. Está espectacular. Miren la luna. Yo estoy sudando. Como no tienen idea. Por el chocolate caliente. Hoy sí, amigos. Bye. Amigos. Y como dato. Los lunes y martes están cerrados. Así que venite. De miércoles a domingo. Cafetería Cienfuegos. Realizan quesadillas y marquesotas desde 1959. Wow. Impresionante. Cómo pasa el tiempo. Y pues. Esta sucursal es nueva. Pero ellos tienen un ensalco atitán. Por la Ruta de las Flores. Yo creo que de ahí empezó todo. Entonces. Imagínense tantos años. Sí, no, hombre. Tienen que venir a probar la quesadilla. La verdad que es quesadilla. 10 de 10, mami. ¿Quesadilla? Excelente. Y el chocolate. Me encantó. Ajá. Solo nos falta el marquesote. Pero ya no nos cupo. Pero. Si ustedes vienen y prueban el marquesote. Uf. Ahí me mandan historias. No sé. Fotos. Ahí en Instagram. Y me dicen qué tal les fue. Y si les gustó la quesadilla. O el marquesote. Ajá.